El intendente departamental Pablo Karam encendió este pasado lunes el primer tramo del sistema de alumbrado público en Bypass. En su discurso, Karam destacó la labor de los funcionarios comunales en esta y otras obras. Muy contentos de estar hoy inaugurando este alumbrado en el Bypass. Esperemos terminar todo el recorrido a la mayor brevedad posible, con otro tipo también de actividades que pensamos desarrollar. En primer lugar, yo quiero pedir un fuerte aplauso a la gente que fue la que instaló la luz, encabezada por toda la gente del alumbrado público de la Intendencia y las reparticiones que fueron mencionadas. Estamos convencidos que la gestión municipal depende en mucha parte de los compañeros municipales. Como hoy tenemos la banda acá trabajando, como tenemos en las diferentes actividades, compañeros que están compenetrados en brindar lo mejor para nuestro departamento de Artigas. Así que a todos los compañeros, muchas gracias y a la gente de Artigas que lo disfruten. ¡Gracias!